Desde la mañana con 16 minutos de noticias internacionales en la revista nos vamos hasta Venezuela donde el día de ayer Luis Parra fue proclamado como presidente de la asamblea de ese país, él es de la línea de Nicolás Maduro. Golpe de estado parlamentario en Venezuela. Esa fue la denuncia que hizo la oposición el domingo después que el diputado opositor Luis Parra, contrario al líder Juan Guaidó, se autoproclamara presidente del parlamento con apoyo del chavismo. Parra, quien tras ser acusado de corrupción rompió con Guaidó, se juramentó con un megáfono mientras el jefe parlamentario intentaba sin éxito entrar a la sede de la Unicameral Asamblea Nacional. El video difundido por la prensa muestra al líder opositor trepando las rejas perimetrales del edificio mientras un militar con un escudo antimotines le impide saltar la reja. En cuatro horas de forcejeos y discusiones a través de piquetes policiales y militares, Guaidó se quedó fuera junto con otros legisladores aliados. Se ingresaron sin problemas diputados del chavismo y legisladores opositores críticos de Guaidó. El parlamento había convocado a sesión para las 11 horas locales y Guaidó aseguraba contar con votos más que suficientes para ser ratificado en el cargo desde el cual reclamó la presidencia encargada de Venezuela el 23 de enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos. Gracias por ver el video.